A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Miren, solamente tenemos que tener separados nuestros ingredientes Así como los tenemos nosotros de manera ordenada y organizada Cosa que en el momento de la cocina todo se hace en un santiamén Oiga, y sabe usted que el mousse de atún es algo muy sencillo de hacer Y sobre todo para cuando aquellos invitados que van a llegar a casa o en la oficina Bueno, siempre a esta hora es un poquito rico para comer Y ahí tenemos, mira, el mousse de atún navideño Primero ingrediente, obviamente, el atún Luego vamos a ponerle un poquito de cebollín Mayonesa, cebolla blanca, perejil ¡Ay, amigo, cuánto te extraño! Pimiento rojo, aceituna, gelatina sin sabores, sal y pimienta Eso, mira, esto es algo facilito de tener los ingredientes Lo puede conseguir en cualquier parte Y vamos a proceder a hacerlo Paso entonces para acá, por favor Es el chef número uno el día de hoy Los ingredientes están listos Lo primero que vamos a poner es el atún Exactamente Una porción de atún Vamos a poner aquí Te permitiendo, mire que tiene cucharita Es donde está Préstame una cucharita, por favor Tome para que separe su atún Gracias, ahí estamos ¿Cuánto vamos a ponerle de atún? Póngale más o menos una porción para que comamos unas cinco personas Unas cinco personas, entonces estamos ahí, ahí le parece, ¿verdad? ¡Eco, listo, listo! Ahí estamos bien, ok, listo Ahora le vamos a echar cebolla blanca o cebollín Cebolla blanca, cebollín, ahí vamos a ponerle esto Le ponemos todo Ok, listo Le vamos a poner sal y pimienta Sal y pimienta al gusto, obviamente Vamos a ponerle una piccola de sale Mira, así vamos a hacerle Una piccola más ¡Pimienta! ¡Pimienta! Y ahora sí Ya está preparándose ya para su mundo Esto es para que cuando llegue un invitado a su casa el día de la Navidad Tenga que brindarle Exactamente Y que se quede satisfecho y contento por lo delicioso que es el musla Ok, listo, tenemos sal y pimienta ya Exacto, ahora le vamos a echar unas tres cucharadas de mayonesa Vamos a echarle, mira, a ver Ahí vamos a ponerle mayonesa Dos Mayonesa Mayonesa Esto no puede tomar, esto no puede tomar Vamos a ponerle cuatro porque esta cuchara es media pequeña Ok, listo, vamos a repartirlo por ahí, ¿verdad? Bien repartido, ahora sí Ahora sí Procedamos a triturarlo Vamos a proceder a triturarlo Exacto Está bien Ok, vamos a ver dónde es que se pone esto Está bien, está bien No, está bien, ahí está Así Ok, listo, vamos a ver Ahí está, mira, ve Mire, ahí se está agarrando una consistencia hermosa, linda, bonita Claro Y luego de que se ha triturado Stop Stop Ok Stop Ya La vamos a destapar Mira Mire lo que tenemos acá Le hemos puesto tres cucharadas Mire, bonito Ajá Tres cucharadas de qué tenemos? De gelatina sin sabor Sin sabor Esa es la gelatina sin sabor, ¿eh? Le hemos puesto agüita fría para que la gelatina no se nos haga así como tipo plastilina Sino que más bien quede con esa consistencia, mira Claro, la gelatina con sabores, sin sabores, es lo que vamos a utilizar Para que luego que la vayamos a poner en la refrigeradora Vaya a tener esa consistencia y usted pueda utilizarlo perfecto Pero vamos a vertir una parte aquí Ajá Y vamos a proceder a licuarla nuevamente Ok Listo, entonces, va de nuevo Ok Y hacemos esto, mira, ahí va Ahí se va licuando, mira Uy, se me ensució la mano Déjame una servilletita, por favor Ahí estamos listos Ahora sí, mire qué vamos a hacer Lo vamos a vertir en esta parte de aquí En el otro, lo vamos a vertir en el otro Estamos Pero espérense ¿Qué? Es que yo lo vamos a, lo vamos a primero a poner aquí Ah, ya, espérate Póngala aquí porque ahora vamos a proceder a mezclar Ya, vamos a ponerlo ahí, ¿verdad? Eso, abierta, 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 abierta Eso Vamos a proceder a sacarlos Y aprovechar todo lo que estamos haciendo Este es el mousse de atún Y esto tiene un carácter navideño, ¿eh? Eco Listo Ok, perfecto Navideño será por los colores Porque mire lo que le vamos a poner Aceituna Aceituna Bien picadita Ajá En cuadrito Ponemos Es importante que la aceituna en este caso O sea, muy picadita En pedacitos muy pequeños, ¿ah? Y le vamos a poner también la parte roja Pimiento rojo Pimiento rojo Así mismo De la misma manera Bien picadito Va a proceder a poner en el molde Que va a ir directamente a la refrigeradora, ¿eh? Para que usted lo pueda servir O sea, realmente A su gusto Y a todos sus invitados Así que queden muy contentos, ¿eh? Así, mire Lo vamos a poner lindo, bello y hermoso Y después de estar unos 20 minutos en la refrigeradora Van a tener un mousse exquisito Que le van a poder dar a sus invitados Exactamente Ahí está Entonces, así es como queda A ver si hacemos la toma Mira, a ver, por favor Así es como queda ya nuestro mousse Que se va a ir directamente a la refrigeradora Entre 20 minutos a media hora Usted ya lo tiene listo Y a servirlo a los invitados